Se realizó el evento inaugural del Encuentro Internacional de Juventudes con presentaciones artísticas y culturales. Se dio inicio a la celebración, la cual estuvo llena de música y alegría. Un evento para todos los jóvenes que por primera vez se realiza con proyección internacional en la ciudad. Con la participación de jóvenes del distrito que asistieron y de otros lugares del país y del mundo, se vivió esta celebración llena de alegría, que ahora contará con espacios para intercambiar ideas y conocer otras culturas, y además apropiarse de experiencias exitosas en lo individual y colectivo. Nos sentimos muy complacidos de recibir a estos cientos de jóvenes de diferentes países, de nuestro bello territorio colombiano, donde se congregan a este intercambio de experiencias, a una agenda cultural, a una agenda académica, pero sobre todo a poder interpretar el pensamiento de cada uno de ellos. En este evento hizo presencia el embajador de Indonesia, Tatán Budi Utama, quien hace parte de los invitados especiales para escuchar a los jóvenes asistentes a este encuentro y sus planes a futuro. Bien, el significado de mi llegada aquí a Barranca Bermeja es cooperación, trabajo multilateral y amistad. Obviamente en el evento del día de hoy para mí es muy importante porque ya que es un encuentro de jóvenes, ya que los jóvenes es el que define el futuro del país. Se espera seguir con la agenda programada para estos días, la cual está llena de actividades para los jóvenes participantes de este espacio.